Vos sos el campeón de la pavada, la leche pasteurizada y del agua mineral Y cuando ya estás bien embalado, te metes a un continuado y la farra rematas Mirando dibujos animados, sos feliz tomando helados y pastillas de ananá Y en colectivo o en tren, yendo y viniendo, te la pasas leyendo Revistas de Tarzán, sangre de pato Avivate, frate mío, te vas a morir de frío si no aprendes a escabear Despertate, anda un poco a las carreras, a las barras milongueras A bailarte un buen gotán Sacudite la tierrita y la solapa Búscate una mina papa y venite pa'l trocén Bien empilchado con un paso entre los labios Haceme caso, otario, te lo digo por tu bien Vos nunca sentiste aquel gustazo De ir a ver unos tortazos en el ring del Luna Park Y si en River o en Boca no has estado Y si nunca fuiste al pado caber, un nacional Decime si sos un poco piola Pa' que tenés la sabiola si no es para saber Que la ruleta no queda en la salada Y que el doce no es clavada Jugando al pase inglés Si hasta la mina se te va a morir de frío Avivate, frate mío, te lo digo por tu bien No, 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 no